Comisario Principal, Blas Vera, Jefe de la Agrupación Especializada. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Atento. Acá estamos con Osvaldo, Comisario. Paraguayo, Cuba y el joven Marcos Antonio Váez están en el Hospital Barrio Obrero. Se les está practicando una inspección médica ahí, un diagnóstico médico. Y posteriormente, si todo marcha en orden, se les va a traer hasta la agrupación especializada. Ah, no quedan en comisaría, quedan directo en la agrupación. Y así está previsto que le derivan aquí, posterior a la inspección médica. Ah, o sea, ¿y con esta más calabozo, comisario, o en la calabozo? No, 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 no. ¿Coste ve? Son piezas grandes, son celdas grandes. O sea, ¿y con esta más celda, ¿coste ve o eso? Eso está, dos, 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 dos. Comisario Vera, gracias por este tiempo. A la hora, Iván. Jefe. Un gusto.